Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear correctamente la numeración de títulos y subtítulos en multiniveles bien este vídeo lo estamos realizando por la pregunta de un suscriptor yo lo tengo por acá miren acá está el suscriptor del canal El Tío Tech es Renato Lidman donde me solicita donde me pide ayuda básicamente es que el título es su inconveniente miren que el título 1 no tenga la numeración que está a la izquierda y que esté centrado, eso es lo que me pide lo vamos a hacer el día de hoy de hecho también lo hice está por acá abajito miren acá lo tengo ok y luego al final miren al final vamos a crear el índice automático este índice se genera con tan solo un clic y te permite navegar miren a cualquier parte de tu documento word no de esta manera creamos el índice automático y te olvidas de estar poniendo los números de estar sincronizando las páginas los textos etcétera eso lo haces con un solo clic y se actualiza cada vez que tú actualizas acá tu numeración de títulos bien miren primero vamos a crear a todos a todos de la manera de la forma se podría decir normal poniendo siempre el número a la izquierda y el título principal también tiene un número no eso es lo primero que vamos a hacer y luego vamos a resolver cómo podemos centrado el título 1 y sin numeración vamos a comenzar ahora si yo voy a abrir un documento word por acá lo tengo documento en blanco bien lo que vamos a hacer es poner un texto aleatorio ponemos igual y escribimos la palabrita ram abrimos paréntesis y acá ponemos el número de párrafos que queremos yo voy a poner dos párrafos cierro paréntesis y presionó enter aquí lo tengo que a ver voy a inventar acá mi título principal luego voy a poner el subtítulo a ver y acá va a ser el subtítulo del subtítulo ok para crear la numeración multinivel bien lo voy a copiar y lo voy a pegar acá no esto en teoría acá tendría sería uno punto miren así de esa manera y acá también sería 1.1 1.1 y acá abajo sería 2.1 y acá sería miren en el subtítulo del 2 2.1 1.1 y así sucesivamente 2.1 1.1 y punto 1 vamos a hacer eso como lo hacemos de la siguiente manera miren en la pestaña inicio nos vamos a la pestaña inicio en el centro de tu documento en el grupo párrafo aquí a la derecha damos un clic miren dice bueno bueno a ver perdón voy a poner más encima la lista multinivel acá lo tenemos en la lista multinivel vamos a dar un clic acá en la lista multinivel y al último vamos a elegir ese que dice definir nuevo estilo de lista damos un clic acá y yo le voy a poner un nombre para recordarle o para recordar que es mi lista no que acabo de crear para para no utilizar otras porque hay muchas yo voy a poner por ejemplo lista a verbo poner en inglés lista de miguel vela por ejemplo no puedo poner cualquier nombre algo que haga referencia y que me acuerdo ahí lo tenemos luego de poner el nombre vamos a ir a la parte izquierda inferior y acá en formato miren acá en formato vamos a elegir numeración ok vamos a elegir esta ventana que estamos observando seguramente les va a parecer así miren acá va a haber una opción que dice más le damos un clic en el más para que sea grande bien ahora sí a la mano izquierda vamos a seleccionar acá están los niveles ok para la lista nivel 1 nivel 2 nivel 3 4 5 6 etcétera yo solamente voy a trabajar hasta el nivel 4 ustedes pueden trabajar hasta el nivel 5 o más niveles primero vamos con el nivel número 1 seleccionamos el nivel número 1 abajo donde dice especifica el formato para número lo vamos a borrar lo borramos y acá bajito donde dice número vamos a seleccionar 1 2 3 y acá la primera opción los numeritos y al final si quieres un punto lo pones con tu teclado pones un puntito ok un puntito y acá arriba miren fíjense acá arriba fíjense cómo se selecciona la línea de color negro eso quiere decir que estás en el nivel 1 y todo lo que tú hagas acá se va a ver reflejado por ejemplo si pones dos puntos miren ahí hay dos puntos y pones 3 4 5 miren cómo va cambiando ok pero yo solamente quiero un solo punto ahí lo dejo ok y a la derecha tengo que vincularle acá con el estilo nivel al estilo y le voy a vincular con el título número 1 ok para aplicarlo directamente o sea para que se modifiquen todos y también los títulos están acá miren acá lo estamos vinculando con la parte superior pero ya lo vamos a ver lo vinculamos con el título 1 ahí lo tenemos bien a ver qué más y ahora sí ya está ok ya está el título número 1 vamos ahora con el subtítulo o sea el nivel 2 ok acá lo tenemos nivel 2 lo mismo borramos acá borramos donde dice especifique formato lo borramos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente miren desde el nivel 2 hacia abajo vamos miren donde dice incluir número de nivel lo vamos a incluir al nivel 1 ahí lo tenemos ponemos un puntito con nuestro teclado y abajo acá estilo de número vamos a seleccionar nuevamente el 123 ok y al final ponemos un nuevo punto para que el punto siempre esté ahí ok bien ya tenemos el nivel 2 ahora lo que falta es vincularle al título número 2 él es un estilo en realidad ok pero se llama título número 2 y los selecciones ahí lo tienen lo tenemos y vamos al nivel número 3 seleccionamos a la izquierda y hacemos exactamente lo mismo borramos y en acá en incluir nivel primero vamos con el nivel número 1 ponemos un punto ahora vamos con el nivel número 2 ponemos un puntito y acá volvemos a seleccionar al último el 123 y ponemos un nuevo puntito y ya está miren ya está en este caso el nivel 3 pero nos faltaría vincularle no le vamos a vincular en el nivel 3 título 3 vamos por último al 4 miren que es exactamente lo mismo estamos repitiendo el mismo procedimiento como quien practicamos borramos primero nos vamos a cada seleccionamos nivel 1 ponemos un puntito seleccionamos nivel 2 ponemos otro puntito y seleccionamos nivel 3 y ponemos el último puntito pero acá nos faltaría seleccionar el estilo vamos a poner 1 2 3 y nos faltó un punto más no ponemos acá el punto ahí lo tenemos y lo vinculamos con el título 4 el procedimiento para el resto de niveles va a ser exactamente lo mismo ok exactamente lo mismo hasta ahí le damos a aceptar le damos a aceptar y ya podemos utilizarlo que me voy a borrar acá se acaba de poner esto lo borro de ningún problema bien ahora sí como aplicamos esta lista multinivel que acabamos de crear miren vamos a seleccionar título 1 seleccionamos y le ponemos acá arriba miren acá tenemos los estilos título 1 dice lo seleccionamos ahí lo tenemos seleccionamos el subtítulo y este va a ser el título 2 ahí lo tenemos bien y seleccionamos nuevamente este y acá tenemos el título número 3 ok bien el título número 4 saca acá a la derecha pero solamente vamos a practicar hasta el título 3 bien ahí lo tenemos lo mismo acá título 1 seleccionamos el subtítulo título 2 y el subtítulo 3 miren solito ya tenemos la lista multinivel ok pero como puedes observar está de diferente color tiene otro estilo otra fuente etcétera etcétera no ahora lo que nos tocaría es modificar acá a los títulos si tú modificas título 1 se van a modificar todos los título 1 de tu documento word que tú obviamente lo hayas seleccionado no sea selecciona si lo pones título 1 a eso me refiero vamos primero con el título 1 damos clic derecho le damos modificar y acá miren acá podemos cambiar la fuente un clic yo le voy a poner calibre cuerpo le voy a poner a ver 14 sí y le voy a poner por acá color negrito ok acá es donde ya tienen que aplicar los diferentes estándares como norma zapa iso vancouver etcétera etcétera ok estos detalles esos detalles el tipo de fuente la sangría el espaciado etcétera etcétera lo pueden preguntar a su profesor a la persona que está encargada bueno de moldear tu trabajo no muchas veces es el asesor de tesis pero espero pero yo simplemente estoy poniendo al azar en la fuente y todo eso no pero eso ya ustedes tienen que saber de cajón qué tipo de letra va a ir qué tamaño etcétera etcétera no y le damos en aceptar quiero que observen que ya se cambió miren título 1 título 1 los dos se cambiaron vamos ahora así con el título número 2 clic derecho modificar y acá también hacemos lo mismo miren calibre le voy a poner ahora sí número 12 y por acá negrita y aceptamos miren y se cambian todos los títulos 2 vamos ahora con el título a ver a ver si con el título 3 clic derecho modificar y hacemos lo mismo elegimos el tipo de fuente le voy a poner 12 le voy a poner negrita y aceptamos miren hasta ahí hasta ahí me lista multinivel ya está funcionando perfectamente ok ya está funcionando perfectamente y si quisieras hacer más modificaciones por ejemplo a ver qué más podemos modificar el espaciado de repente volvemos otra vez al título 1 clic derecho modificar y nos vamos acá ahora si nos vamos acá para tener más opciones formato acá en formato le damos en párrafos y en párrafo miren fíjense acá que tenemos la sangría no la sangría a la izquierda la sangría a la derecha el espaciado por ejemplo miren si yo quiero que el posterior o sea al final de mi texto o sea abajo por no llamarlo así quiero que haya haya más espacio miren le pongo 12 puntitos le doy a aceptar miren qué va a pasar a aceptar a aceptar y miren ya se alejó un poquito más no acá abajo acá abajo del título principal lo mismo hago con el título 2 de derecho modificar formato nos vamos a párrafo y el espaciado también le voy a dar por ejemplo 12 para que todo sea igual acepto acepto miren y hace separar un poquito más me voy al título 3 hago lo mismo si quiero clic derecho modificar formato párrafo y acá también le puedo dar por ejemplo 12 espacial no acepto acepto miren y ya tengo una mayor separación bien esto es para que se haga todo su documento word con sólo modificar y hacia el título 1 y hacia el título 2 el título 3 no lo mismo pasa miren acá con el espacio por ejemplo de los puntitos entre el texto ok es lo mismo clic derecho modificar formato párrafo y podríamos modificar de repente a ver si podríamos modificar acá miren miren acá lo voy a tener más a la izquierda 12 en la sangría le doy a aceptar aceptar y miren como ya me trajo o se fue más a la izquierda no le voy a dar control z para que miren cómo se ha modificado control z y ya vino otra vez a la derecha bien así funciona esto ok modificamos los estilos a nuestro antojo basados se podría decir en las normas o en lo que tu tutor te está indicando que hagas bien ahora sí vamos vamos acá miren con el título 1 que no quiere renato lipman que aparezca la numeración y que esté centrado ok no quiere que aparezca la numeración esté centrado sin duda esto lo podemos hacer de muchas maneras aunque hay sin duda lo podemos hacer de muchas maneras pero para mí una de las más se podría decir para que trabajen de una manera más cómoda lo vamos a hacer de la siguiente manera también vamos a ir acá acá en la lista multinivel un clic y dice acá lista actual la lista actual es lo que estamos utilizando le damos clic derecho y le damos en modificar ok y vamos a ir exactamente al mismo lugar donde creamos la lista no formato numeración acá en numeración miren a la derecha que en numeración a la derecha dice fuente un clic en fuente ojo ojo vamos a seleccionar el primer nivel tengan cuidado seleccionamos el primer nivel que es el título 1 y en fuente le damos un clic en fuente le vamos a poner un color blanco solamente para que no se vea porque si ustedes eliminan eliminan este número 1 le estarían eliminando al nivel 1 y eso va a traer problemas con el nivel 2 con el nivel 3 4 y etcétera entonces lo más recomendable que yo les diría es que le pinten de color blanco acá en fuente aceptamos aceptamos y miren ya no tienen la numeración a este le voy a poner al centro miren a ese a este no al título 1 para que todos se centren ok si al título 1 clic derecho acá miren clic derecho en título 1 clic derecho modificar y le pongo el centro aquí si de frente miren aquí el centro que aceptó y miren todos los títulos 1 o los títulos principales ya están al centro pero ojo miren ojo yo lo voy a poner título voy a escribirlo título principal creo que esta es letra 14 o 12 y lo pongo al centro miren quiero que observen esto está al centro ojo eso es al centro y éste también está al centro pero éste como tiene un numerito de color blanco no se centra exactamente en el medio no porque se está centrando también con el número pero no se le ve lo que se puede hacer en este caso es trabajar con la sangría también miren trabajar con la sangre vamos a ir al título 1 clic derecho modificar vamos a ir a formato y acá en párrafo párrafo acá a la izquierda miren en sangría a la izquierda le vamos a poner negativo fíjense acá título 1 dice título 1 acá estoy moviendo el mouse título principal título principal le vamos a poner negativo acá miren en sangría izquierda negativo para que se vaya más a la izquierda ok por ejemplo 60.6 menos 0.6 acepto acepto y fíjense que ya está centrado ok miren si aplica la regla está justo en el medio no aunque podría ser menos 0.7 no para que esté más exacto pero ahí se los dejo en su criterio bien y eso sería todo como insertamos pero perdón como insertamos como insertamos como insertamos nuestra nuestra nuestro índice nos vamos a la pestaña referencia esta referencia nos vamos tabla de contenido y le ponemos en el primero miren un clic y hasta nuestro índice ok ahí lo tenemos ya está si le cambian el texto acá también se va a cambiar le dan clic derecho y le vamos a actualizar campos y eso sería todo bien si tienen alguna duda alguna pregunta comenten este vídeo para yo responder bien espero que les haya servido no se olviden de suscribirse a su canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo